Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yadira Carrillo y la primera esposa de Juan Collado van juntas a la cárcel a visitar al abogado. La actriz no reveló cuándo podrán visitar los hijos de Leticia Calderón al abogado. Desde que Juan Collado fue arrestado por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita el pasado 9 de junio, Yadira Carrillo ha estado al pie del cañón junto al abogado y ha acudido a todas las visitas permitidas en el reclusorio norte, pero ahora sorprendió al asistir acompañada de la primera esposa del litigante. En el programa Despierta América indicaron que en esta ocasión la actriz no fue sola, que estuvo acompañada en todo momento por su suegra, la expareja del litigante y los hijos mayores de Collado, quien se encuentra en prisión preventiva. A su salida del reclusorio norte, la protagonista de telenovelas se portó muy atenta con los medios de comunicación presentes, detallando que todos vivieron un emotivo encuentro con el litigante y resaltó que a diferencia de otros días, ahora no podía dar declaración alguna por instrucción del equipo legal que representa a su marido. Siempre sí una bonita reunión familiar, pero nos prohibieron de verdad dar declaración alguna. Muchas gracias. Llevo aquí a mi suegra, que no puede caminar y no puede dar declaraciones, perdón. Precisó la actriz. Yadira Carrillo también resaltó que Julio Iglesias, gran amigo de su esposo, tiene conocimiento de lo que está pasando y que apoya de forma incondicional a Juan Collado, a quien conoce de toda la vida. Al ser cuestionada sobre cuándo podrán visitar los hijos de Leticia Calderón a su padre, fue escueta y expresó. No sabemos, no podemos dar declaraciones. Además de la ex esposa del abogado, su mamá y la actriz, Juan Collado recibió la visita de sus hijos mayores. Aunque Mar Collado fue la única que habló ante las cámaras y afirmó que sus hermanos menores están muy bien y que siempre apoyarán a su papá, pese a los cargos que se le imputen. Es de recordar que Juan Collado fue detenido la tarde del martes 9 de julio, cuando se encontraba comiendo en un restaurante en Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, luego de que la Fiscalía General de la República lo señalara por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Suscríbete para más videos.